por algo mucho peor lo que le viene a colombia es una cosa mucho peor porque ellos ya le han ido engrasando el camino a lo que le viene y por dos flancos y dos flancos que lo van a llevar justo a que sea solo izquierda carnívora contra izquierda carnívora para ir acelerando más el proceso de destrucción es muy importante vamos a suponer que el mañana de colombia está asignado por Gustavo Petro vamos a ver de dónde viene Gustavo Petro entonces Gustavo Petro más allá de ser protagonista del M19 más allá de estar involucrado en la toma del palacio de justicia ya los colombianos lo legitimaron llevándolo a la alcaldía de Bogotá precisamente Gustavo Petro estuvo como alcalde de Bogotá después de otro gran socialista Antanas Mocos entonces el gusto por la destrucción no es nuevo es viejo el gusto por la incapacidad por la corrupción por el desastre por el bobositorismo por la estupidez de manera masiva ya estaba sembrada allí por eso va a ser aceptado democráticamente Gustavo Petro la oposición de Petro no va a ser lo que venía a ser los conservadores o los federales tradicionales colombianos no la oposición a Petro será la izquierda carnívora representada por lo que creo que ya lo llamaban también por lo democrático y todo lo demás y distintas herramientas como el FARC la FARC como partido político entonces esto generará un pulso donde esta izquierda carnívora va a exigir a la izquierda vegetariana que también es carnívora en el caso protagonizado protagonizado por Petro que avance en los programas sociales es decir que avance de manera contundente la destrucción de Colombia eso va a quedar legitimado de manera democrática porque vamos a ver como el proceso revolucionario avanza a muchísima mayor velocidad que en Venezuela en Venezuela la izquierda carnívora necesitaba de la izquierda vegetariana para ir y haciendo el compás en Colombia tendrá la izquierda carnívora en el poder con una izquierda increíblemente carnívora y criminal sirviéndole de oposición es decir aupando el proceso de destrucción de la izquierda carnívora y criminal sirviéndole de la izquierda carnívora y criminal sirviéndole de la izquierda